Un apartamento con tres habitaciones, dos baños, balcón y un lugar para guardar la bici. Una maestría en literatura. A veces, tienes más claro el qué que el cómo lograr los sueños. Para comenzar a hacer realidad tus proyectos de casa propia, educación e incluso contar con un seguro en caso de desempleo, decide hoy ahorrar tus cesantías en protección. Usar bien y con responsabilidad tus cesantías hoy es clave para que tus planes sean una realidad. Dales un uso correcto para que ese sueño de construir un hogar, capacitarte en lo que te gusta o estar tranquilo en caso de una eventualidad laboral, no te quite el sueño. Ingresa a www.proteccion.com slash cesantías para conocer cuáles son los usos que puedes darle a este ahorro y que este se convierta en el primer paso para alcanzar tus metas. www.proteccion.com slash cesantías para conocer cuáles son los usos que puedes darle a este ahorro y que te gustan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!